Bueno, atención, vamos a ir en los casquitos y vamos a reaccionar a las tres canciones, solo tres canciones, que, ¿cuál se llama esto? Tres canciones que, ¡wala! ¡Qué alegría veros a estas horas! ¿Qué pasa, Adri? Son las tres canciones que ha seleccionado Noruega para formar parte de su final. Tres temazos, ¿eh? Tres temazos auténticos. ¿Listo? ¿Ready? ¡Vamos! ¡Venga! Esto es un poquito canción regional, pero con ritmo moderno. Esto es un... No, pero es un poquito vikingo. Vámonos, todos a buscar lo que estoy... Esto es muy vikingo, como tiene que ser una apuesta de Noruega, y tiene un chico una fuerza que es que flipas desde el momento uno. Voy a girar esta camarita un poquito aquí. Sí, porque estás tú fuera, ¿no? Te ha dejado un poco fuera. Estamos súper monis. ¿Qué me dices de este nuevo look? Así como un poco pelo al viento, ¿no? Pelo al viento. Bueno, este me ha gustado, ¿eh? Este está muy bien, este tiene un rollo vikingo que hemos escuchado muchas veces en Eurovisión, pero que siempre gustan estas canciones un poco épicas, ¿no? ¡Ay, mi querida Nook, que está en el directo y dice, ¡Ah, pamplonemos de ir! Es que es verdad, es un poquito... Con una bota y un calcetín. Este es un temazo, dice Adri, claro. Es un temazo, es un temazo. O sea, yo estoy de acuerdo, es que da mucha fuerza, el tío tiene muy buena presencia, tiene... sí, 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 sí. Es un sí, es un sí sin ningún género de dudas. Esto también tiene mucho rollo. Me gusta, ¿eh? Sí, ya nos gustó también la primera vez, tiene un rollo swing así... Bueno, tiene un rollo... Yo lo que pasa es que ya lo comentamos también cuando hicimos el recap, que te has olvidado, pero que lo hicimos en su día. Yo creo que le sobra uno, porque a ver si nos da tiempo a contar, pero yo creo que hay siete en el escenario. Ya sabéis que en Eurovisión solo puede haber seis. Ah, es verdad, que es mejor la regla esta de... Con lo cual, uno de los pobres se va a quedar fuera. Y a quién vamos a dejar fuera, al cantante, ¿no? Lógicamente, a los dos bailarines, pues tampoco. Pues uno de los pobres músicos se va a quedar fuera. Pero voy a subir un poquito el asiento. Porque es que es muy bajito. Lili Puti. Bueno, Lili Puti. Entonces ya llevamos encima. De verdad, y esto tiene que durar una hora. Ya sabéis, los que nos veis hoy en Twitch por primera vez, que él tiene la silla buena. A mí no me ha dejado una silla buena. ¿A mí mi silla detrás? No, porque yo tengo silla de jefe y yo tengo silla de venir aquí de vez en cuando. Y a mi silla le encanta. Estamos muy pendientes al móvil porque algo puede pasar, pero no sea bueno. Yo sí que lo sé. Bueno, oye, seguimos adelante. Tiene mucho rollo, tiene mucho rollo esta canción. Tiene mucho rollo. Vamos. Oye, mira, espera, que nos llegan bien, que nos están pidiendo nada más. A ver si las podemos volver a pasar sin estar hablando nosotros, por ejemplo. Porque no estaría mal. Dice aquí Andrik Ketoy que a ver si las podemos pasar una segunda vez porque es que no le ha dado tiempo a escucharla. Vamos a pasarlas y luego si quieres hablamos tú y yo un poquito encima. Pero por favor, quedaros con el Sibay. Es que estas son tres, pero las otras que son treinta y tres. Sí, no, estas las vamos a poner, que son ya las que van a pasar a la final de Noruega. Esta chica, el Sibay, quedaros con ella, que el año pasado se quedó a las puertas, que nos encantaba la canción. Sí, esta fue la de las sillas. Que el año pasado hizo una apuesta en escena que no valía para nada. Este año yo no sé si se ha pasado un poquito de más, pero bueno, vamos a volverse. Por cierto, se acaba de conectar Fede Arias, que también forma parte de la familia de Benidorm Fenes, que está empezando una aventura por Twitch y va a estar cubriendo las galas también. Le animamos desde aquí. Al que queremos mucho, muchísimo, muchísimo. Así que le mandamos un beso muy bien. Y ahí está Sil, que hoy está haciendo la producción desde casa. Están perfectos. Muchas gracias. Te has librado de venir hoy, Silvino. No nos querías leer. Bueno, oye, a ver, atención. Bueno, las podemos entonces desde el principio. Sí, vamos a ponerlas del principio y nos vamos a intentar callar. Venga. ¡Silencio! 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 Love you in a dream. Bueno, estas tres canciones que van a estar en la final, con las tres que escuchamos la semana pasada, con Ulrike, con los genónimos que tanto te gustan. Aunque él diga que no. A ver, un segundo, que estoy haciendo unas cosas. Está haciendo un cuadro ahora aquí. No, esto es Twitch y esto es en directo. Esto me lo enseñó a hacer mi querido amigo Dani Vara, que es un hacha en todo esto. Ponerlo a su cabezón, se ve para ahí un trozo, para ahí otro trozo. Así no pasa nada. Oye, ¿cuál os ha gustado a vosotros? Que no nos decís cuál os gusta a vosotros de las tres. Es verdad. ¿Cuál os ha gustado más de...? Yo, la verdad, que de las tres me quedo muy fan de que canten en su idioma siempre y que sea lo más propio posible, culturalmente hablando. Esto dice mi querida Nut, y es verdad, es verdad. ¿Pasa que sé que todos los países salen nórdicos y todos los países salen con canciones en inglés y dicen, ah, claro, porque aquí nosotros... O sea... No sé, yo creo que es una apuesta muy potente la de este año de Noruega y creo que van a sacar una apuesta muy fuerte para Liverpool. El tema. Las tres... Pero, por cierto, ¿se ha quedado fuera una canción? Buscadla, no sé si... Me parece que no tenemos... La Chanel. La Chanel Noruega, que realmente es brasileña y, bueno, pues cantaba también un trocito en portugués y era una canción electrónica con unos ritmos... Pero era... Unos ritmos... Unas percusiones de carnaval brasileiras y tal, no sé qué. Que era una propuesta brutal, pero sí que es verdad que parecía como un poco copia de... No, el que se llama... A ver, lo que se está claro es que España el año pasado con Chanel quedamos terceros, pero quedamos primeros en innovación escénica, en puesta... Nunca se había visto eso en Eurovisión y eso pocas veces pasa, ¿no? Cuando de repente se han incluido los props técnicos o cuando han incluido animaciones que la gente ha dicho, hola, qué guay, ¿no? Que es la primera vez que un país lo hace, luego otros países lo repiten porque funciona bien. Ya estamos viendo que este año va a haber, no copias de Chanel, ¿eh? No vamos a hablar así, pero mucha gente que va a apostar por un dance break o por un momento de bailar a tope con la misma energía que Chanel, pero claro, nenas... Chanel estaba aquí y el dance break de Chanel era... La mami, la mami. Sí, pero sí que es verdad que es que tiene hasta pasos un poco coreografiados, bastante parecidos a la de Chanel, pero es un temazo, de verdad. Si podéis buscarlo, porque es que lo hemos intentado buscar, pero no nos ha sido posible. Prometemos que lo ponemos en otro día, pero esa canción era que se llama Waste, me parece. Sí, o sea... Mira, Luvier dice que estas canciones de Noruega son muy noruegas, después de la sorpresa de los lobos del año pasado no sorprende mucho. Pero recordad que hay una superfavorita en Noruega que se llama Urike. 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 Que se quedó fuera en el año de la pandemia. Y que todo el mundo la pone como favorita, así que por mucho que entren estas canciones... Y que se quedó fuera el año de la pandemia con una canción que estaba muy bien puntuada en todos los rankings, no sé qué, no sé cuánto, que gustaba muchísimo, que se quedó fuera y que yo creo que a lo mejor tiene como esa pequeña deuda con ella para mandarla y para que... Pero bueno, esto no se sabe. Y no os puedo decir todavía si hay tres semifinales o dos, pero yo creo que hay una tercera semifinal...